Hola chicas bienvenidas, hoy voy a usar este outfit que es un pantalón de mezclilla y una blusa blanca con estos accesorios en tono azul Estos accesorios son de la tienda de Che In, voy a estar utilizando este cinto en color café con estos botines Y bueno vamos a cambiarnos para que vean como queda el outfit del día de hoy Ok ya tenemos nuestro outfit base, la camisa blanca y el pantalón de mezclilla, obviamente no me voy a quedar con estas pantuflas, voy a ponerme mis botines Así se ve ya el outfit con botines, pero que es un outfit sin sus accesorios, se ve bastante básico Ahora nos vamos a poner el cinto que va a hacer juego con nuestros botines Yo tengo este cinto que es de la tienda de Copen, me salió creo que en 100 pesos, si mal no recuerdo Y si salen de buena calidad aunque salen muy económicos Así es como se va viendo nuestro outfit, ahora si me voy a poner accesorios, unos aretes con un pillarcito para completar este outfit Voy a estar utilizando esta cadenita Que es como una gotita en tono azul marino Creo que le da un toque bastante sofisticado y es un detallito nada más Y me voy a poner sus aretes que son a juego Vean que corquetos, están muy bonitos, se me hacen unos accesorios bastante elegantes Y sencillos pero muy bonitos para lograr ese look que queremos Que es un outfit bastante sencillo Y la cereza del pastel es este blazer que nos salió en 10 pesos en el tianguis Que es en tono azul marino Creo que se ve bastante bien Como ven el outfit del día de hoy ¿Les está gustando? Yo lo único que hice con este blazer fue modernizarlo un poco y ponerle estos botones en tono dorado Y pues así queda nuestro outfit Pero aún no estamos listas ¿A poco vamos a salir sin perfume? Claro que no Yo voy a estar utilizando este perfume que me encanta, huele delicioso Es de la marca de Zara Y huele bastante fresco Ahora sí, una bolsa y creo que vamos a estar ya listas para salir Ahora sí voy a estar utilizando esta bolsita que tiene café Pero también trae ese diseño, ese estampado de víbora Que le da un aire diferente a nuestro outfit Es una bolsita estructurada pero chiquita Llevamos justamente lo necesario Y ahora sí ¿Qué les pareció el outfit del día de hoy? Déjamelo saber en los comentarios Y si quieres que te traiga más videitos de cómo son mis outfits diarios Pues déjamelo en un comentario Nos vemos en un próximo video Adiós